Tiene la palabra la diputada Alicia Terada. Muchas gracias, señor presidente. La verdad que esta modalidad de trabajo, el teletrabajo, existe y está siendo utilizado, y cada vez más, en todo el mundo. Es cierto que es necesaria su regulación. Por lo tanto, en la Comisión de Legislación del Trabajo hemos estado trabajando y analizando sobre la base de más de 20 proyectos, incluidos el de la coalición cívica, que hemos acompañado, autoría del diputado Maciundiano Ferraro, pero que hemos acompañado la totalidad de los diputados de nuestro bloque. La verdad es que a veces uno no entiende algunas cosas, porque por un lado se habla de que hace más de 12 años existen distintos tipos de proyectos referidos al teletrabajo. Entonces, no se comprende por qué hoy existe un apuro tan grande en poder sancionar una ley en la cual nosotros, desde nuestro bloque, hemos formulado distintos cuestionamientos referidos, por ejemplo, al artículo 5, al 6, al 8 y al 10, a través de una disidencia que oportunamente, cuando se trate en particular, serán expuestos por la diputada Frade en relación a cada uno de esos puntos. La verdad es que nosotros entendemos que es obligación de todo legislador poder sancionar la mejor ley, una ley que sea clara, concreta, que no deje lugar a dudas y fundamentalmente que no obligue a la judicialización por alguna de las dos partes de la relación laboral. Y lamento que dentro de este cuerpo normativo no se haya incluido todo lo referido a la promoción e incentivos fiscales que colaboran a la instalación de nuevas empresas en esto. Y fundamentalmente a lo que en el artículo 14 del proyecto del diputado Ferraro se habla como programa de promoción del teletrabajo, que significaría establecer, por ejemplo, la gradualidad de la reducción de los aportes patronales y personales, que recién lo explicara el diputado Ferraro, referido a la reducción, por ejemplo, del 20% de los aportes patronales y 35% en el caso de las minipymes, y del 30% de los aportes personales. Establecer sanciones y multas para los empleadores que gozan de los beneficios impositivos y que incumplan con las normativas que regulan este teletrabajo. Otorgar microcréditos para la adquisición por parte del empleador de elementos de trabajo, más aún hoy, que por ejemplo se incluye dentro del texto de la ley, la obligación por parte del empleador de facilitar o de otorgar todas las herramientas de trabajo necesarias. Por lo tanto, este tipo de microcrédito para la adquisición de esos elementos sería más que necesario. También establecer un plan de segmentación y mutación del teletrabajo para los casos de los empleados de la Administración Pública Nacional que cumplen tareas presenciales, pero que no son esenciales y que podrían transformarse en teletrabajo. Hoy la diputada Morales habló sobre el tema de los docentes, volvíamos a avanzar sobre todo este tipo de temas. También promover, por ejemplo, la eliminación gradual de tarifas, de cargas o impuestos que graben la utilización de dispositivos y plataformas digitales, promover una mayor conciliación e inclusión laboral de personas con discapacidad y con movilidad reducida, y también para facilitar la contratación de personas trans, travestis, transexuales y otras poblaciones vulnerables que puedan realizar este tipo de teletrabajo. La verdad es que otras naciones del mundo, señor presidente, dan este tipo de promociones e incentivos fiscales que hacen que esa posibilidad de instalación con esas mayores facilidades hagan que aumente la creación de trabajo. Siempre decimos que lo que procuramos es la creación de trabajo genuino, pero sin embargo el ministro Moroni cuando vino a la Comisión de Legislación de Trabajo dijo que a ellos no les interesa ni la promoción ni el incentivo de esta fuente nueva de creación de trabajo que cada vez está siendo mayormente ampliada en todo el mundo. Entonces, bueno, la verdad es que espero que cuando se trate en particular puedan ser recepcionadas las distintas observaciones que hicimos en nuestro dictamen de individencia parcial, porque creo que el objetivo de cada uno de nosotros es poder sancionar la mejor ley. Nada más, señor presidente, muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada.